En tribuna antiimperialista desde la histórica Plaza de la Revolución de Bayamo, jóvenes en representación de toda Granma manifestaron su solidaridad con el pueblo palestino. A un año de la ofensiva militar que Israel emprendió en Gaza, estudiantes de varios niveles de enseñanza denunciaron las atrocidades perpetradas por la ocupación sionista en ese territorio del Oriente Medio. Artistas que conforman el catálogo provincial cantaron por la libertad al tiempo que condenaron el genocidio contra la población civil palestina, que ha dejado hasta el momento más de 41.000 muertes, la mayoría de ellos mujeres y niños. En el acto se exigió además el ejercicio del derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación y a construir su propio Estado. Desde la tierra donde iniciaron las luchas independentistas cubanas y se entonó por vez primera el himno patrio, el justo reclamo para poner fin al conflicto armado contra el hermano pueblo de Palestina que afecta a la paz, seguridad y estabilidad mundial. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Gran.